Condiciones psicofísicas del conductor. El factor humano es una de las principales causas de siniestros viales. Por esta razón, evaluar si el estado físico y mental del conductor es adecuado a la hora de conducir el vehículo, forma parte de la conducción responsable. La vista. La vista es uno de los sentidos más importantes para el desarrollo de una conducción segura. Vista hacia los lados. Es importante que el conductor logre ver con el rabillo de los ojos para obtener la llamada visión periférica, que permite la observación lateral sin la pérdida de visión frontal. Este tipo de visión incluye el alcance de vehículos y otros problemas a cualquier lado del automóvil, permitiendo al mismo tiempo la conducción y observación hacia el frente. Si es necesario ver a los lados con mayor profundidad, se deben utilizar los distintos espejos. Retrovisor frontal y laterales. Estimar las distancias y velocidades. Aunque se alcance a ver claramente, es posible que no se consigan estimar distancias y velocidades, debido a que muchas personas tienen problemas para el cálculo y apreciación de las mismas. Es importante para el conductor saber a qué distancia se encuentra de otros vehículos y evaluar espacios seguros en situaciones de acercamiento o sobrepaso a terceros. La vista durante la noche. Algunos conductores tienen problemas con respecto al brillo e intensidad de las luces que relumbran cuando se conduce durante la noche, particularmente con las luces delanteras de vehículos que se presentan de frente. En caso de padecer dificultades de visión durante la noche, no se debe conducir más de lo necesario. Si el conductor debe usar lentes aéreos o de contacto durante el manejo vehicular, no puede prescindir de los mismos nunca. Durante la noche no se deben utilizar lentes oscuros ni de contacto de color, ya que no ayudarán a mejorar la visión en ningún caso. El oído. Poseer una buena audición es tan necesario como una buena visión, ya que se pueden prevenir siniestros y o accidentes de tránsito a través de bocinas, campanillas de paso a nivel y chirridos de neumáticos, entre otros sonidos. Por estas razones, se recomienda, además del examen psicofísico, evitar escuchar música a volúmenes altos y hablar por celular mientras se conduce. La conducción con capacidades diferentes. Se entiende por conductor con capacidades diferentes aquel que presenta una disminución o deficiencia física del aparato locomotor, básicamente de las extremidades, y que le impide el manejo estereotipado de los mandos y palancas que se utilizan habitualmente para la conducción de los vehículos a motor. Para que se pueda conducir correctamente, se deben efectuar las modificaciones y o adaptaciones que requiera en cada caso en particular, ya sea en la persona, el vehículo o en ambos. Una persona con movilidad reducida puede manejar y hacerlo de forma correcta siempre que lo haga con un automóvil adaptado a sus capacidades. Sin embargo, no se deben suprimir los comandos estándares para posibilitar que familiares o amigos puedan utilizar el auto en caso de ser necesario. Resulta importante que las personas con dificultades para trasladarse tengan la posibilidad de ser independientes para abordar y bajar del vehículo, como así también operar el auto con total naturalidad. La licencia. En el caso de la persona con discapacidad, el trámite para obtener la licencia de conducir es igual al que debe realizar cualquier postulante, con la salvedad de que deberá concurrir con el auto adaptado para rendir el examen teórico práctico. Los factores que afectan las condiciones físicas. El cansancio. Para conducir con seguridad y precaución, la persona debe estar descansada debido a que el cansancio provoca falta de visión y disminuye la capacidad de reacción para tomar decisiones en las diversas maniobras que se pueden presentar. Un conductor cansado no toma buenas decisiones y pone en peligro su vida y la de los demás. Consejos para evitar el cansancio en viajes de larga distancia. Antes de salir de viaje, dormir adecuadamente la noche anterior. No salir de viaje cansado. No tomar medicamentos que provoquen somnolencia. No comer alimentos de difícil digestión, debido a que a algunas personas les provoca sueño. Tomar pausas para descansar. Parar cada hora aproximadamente o tomar un descanso en caso de considerar lo necesario. Un descanso de pocos minutos puede salvar la vida. En caso de tener sueño, no seguir conduciendo. Bebidas alcohólicas. Peligros por consumo de bebidas alcohólicas. Un alto índice de muertes asociadas a siniestros viales se debe al consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que conducen en estas circunstancias ponen en peligro la vida de terceros y la propia. Corren el riesgo de ser sancionadas con multas graves, que se les secuestre el vehículo e incluso de ser arrestadas. Las bebidas alcohólicas reducen todas las capacidades elementales necesarias para conducir sin peligro. El alcohol va desde el estómago por sangre y circula por todo el cuerpo. Se estima que llega al cerebro entre 20 y 40 minutos, afectando partes del mismo, particularmente las funciones que controlan la capacidad de la persona. La ingesta de bebidas alcohólicas afecta los reflejos y retarda el tiempo que el conductor necesita para reaccionar, reduciendo la capacidad de ver claramente. Por consiguiente, se pierde el alerta imprescindible que se requiere en una conducción segura. Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se dificulta la estimación de distancias, velocidades y movimientos de otros vehículos, fomentando la incapacidad del control total del vehículo. Alcolemia. El porcentaje de alcohol contenido en la sangre se denomina alcolemia y puede medirse por la cantidad de gramos de alcohol contenidos en un litro de sangre o los miligramos de alcohol contenidos en el aire exhalado. El porcentaje de absorción de alcohol en la sangre no es igual en todas las personas, ya que dependerá, entre otros factores, del peso y la contextura del individuo, del sexo y del momento en que se consume. Por ejemplo, se absorbe más alcohol estando en ayunas que después de un almuerzo o cena. Se entenderá que una persona se encuentra en estado de intoxicación alcohólica cuando la medición alcoholimétrica supere las cinco décimas de gramo por litro de sangre. Se considera alcoholemia riesgosa entre las cinco décimas y el gramo por litro de sangre y alcoholemia peligrosa superando el gramo por litro de sangre. Con una intoxicación alcohólica de entre 0,5 gramos por litro y un gramo por litro en sangre, se procederá al secuestro del vehículo y se impondrá una sanción de multa. Con más de un gramo por litro en sangre se procederá al secuestro del vehículo y se incurrirá en falta grave, por lo que la autoridad interviniente retendrá la licencia del conductor e incluso podrá arrestarlo. Para los conductores profesionales no hay tolerancia alguna, debiendo registrar siempre 0,0 gramos por litro de alcohol en sangre. Es decir, nunca deben ingerir bebidas alcohólicas previamente a conducir. Para conductores de motovehículos, el límite de tolerancia es de 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre. El uso de la telefonía celular afecta la conducción, ya que quita la atención del conductor durante el manejo. De esta forma, se desatiende el obrar propio y el alerta preventivo con respecto al comportamiento de conductores y o peatones. Por ello, para realizar llamadas o atender el teléfono celular, es necesario detenerse al costado de la vía o donde sea oportuno. Los medicamentos y la conducción. Gran cantidad de medicamentos afectan gravemente la conducción. Es importante realizar una consulta médica para saber los efectos, consecuencias y o contraindicaciones que puede ocasionar un determinado fármaco en el organismo y leer los prospectos de los mismos para saber si afectan o no a la capacidad conductiva. Medicinas contra la depresión, trastornos de ansiedad, tensión nerviosa, tratamiento de alergias, virus en general, etc. Pueden ocasionar somnolencia, trastornos visuales y otros efectos adversos para la conducción segura. Se consideran alterados los parámetros normales para una conducción segura cuando existe somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio crítico. Las drogas y su relación con los accidentes de tránsito. Al igual que el alcohol y algunos fármacos, las drogas pueden alterar gravemente la capacidad de conducción. Entre las drogas más comunes podemos enumerar las siguientes. El cannabis, la cocaína, el éxtasis, los alucinógenos y las anfetaminas. Es importante tener presente los peligros concretos y reales que derivan de la conducción bajo los efectos de estas sustancias, recordando siempre el riesgo que producen a la salud en su integridad. Efectos producidos por las drogas alteran la percepción del entorno del tránsito, por ejemplo, la visión de los colores. Alteran la percepción del tiempo y del espacio, provocando un mal cálculo de las distancias. Dificultan la concentración, produciendo mayores probabilidades de sufrir distracción al volante. Aumentan el tiempo de reacción, por lo que se recorren más metros antes de poder detener el vehículo ante una emergencia. Experimenta fuerte somnolencia al volante. Provocan comportamientos más competitivos o agresivos con los demás conductores. causan conductas impulsivas que potencian los errores al volante. Sobrevaloran las propias capacidades al volante y aumenta la tolerancia de riesgo. Provocan la realización de más infracciones, tornando la conducción más peligrosa. compresiras 다음 en elacional peligroso lawan las propias oportunidades failures la alguien y y ,